Estimados amigos, buenas tardes. El Marro, José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se quedó prácticamente sin dinero, ya no tiene ni para cubrir su nómina de sueldos de sicarios y se encuentra escondido en una casa de obra negra. Esto dijo el día de hoy el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien además aseguró que el cártel de Santa Rosa de Lima está debilitado en Guanajuato y que su líder, el Marro, ya no está tranquilo en su casa con alberca como se encontraba antes. Alfonso Durazo consideró que el cártel de Jalisco Nueva Generación también ha sufrido un debilitamiento. Sin embargo, la organización del Marro es la que más ha sido afectada. Los casos de violencia son brotes en reacción a la crisis que enfrentan los grupos criminales, declaró el secretario Durazo. El funcionario mencionó además que también hay escisiones que están aliadas ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación y que ya no hay honor entre los ladrones. Sí podemos decir que no obstante los niveles de violencia, hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales. Ustedes pueden ver a un líder de una de las organizaciones criminales más importantes del Estado que ya no está en su casa con alberca, que ya está en una casa a medio construida, batallando para cubrir la nómina. Por supuesto que hay un debilitamiento mayor. Y con frecuencia esos brotes de violencia obedecen a reacciones no planeadas de las propias organizaciones criminales. ¿Los dos cárteles están debidos y son los dos cárteles que están debidos? ¿Los dos cárteles están debidos? De los descindidos regresa a sus viejas alianzas con el cártel Jalisco. Entonces, parte de la problemática de violencia en el país es la fragilidad de las alianzas de las organizaciones criminales. Ya no hay honor entre ladrones. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó que en el estado de Guanajuato el delito de homicidio doloso se mantiene a la alza, en contraste con otros delitos donde la incidencia delictiva se ha logrado disminuir. En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa dijo que desde que inició la presente administración hasta mayo pasado, Guanajuato tiene el primer lugar en homicidios dolosos con 4.422 casos. En contraste, el mando castrense señaló que los delitos de narcomenudeo, violación, robo de vehículo en transporte, secuestro, robo a casa habitación y extorsiones van hacia la baja de conformidad con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El general Sandoval dijo que el gobierno federal ha dispersado más de 10 mil millones de pesos en diversos programas sociales para coadyuvar a la seguridad en la entidad. Por favor, si pueden poner la lámina. Aquí vemos en esta lámina que el Estado tiene sus 46 municipios y nosotros identificamos a 10 de ellos en los que se tiene casi cuatro millones de habitantes, el 66.82 por ciento, y donde también más adelante vamos a ver que coinciden con los municipios en donde se tiene una presencia delincuencial importante. Adelante, por favor. La incidencia delictiva en el Estado. Ustedes pueden observar aquí en narcomenudeo, violación, robo de vehículos, secuestro, robo a casa habitación, robo a transportistas, extorsiones. Entonces, van hacia la baja de conformidad al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También, si tomamos en cuenta, la totalidad de delitos están a la baja, tiene el 11 lugar ahorita en el Estado, pero en homicidio de dolosos es el único delito que se registra con un incremento teniendo el cuarto lugar en el Estado. Vamos a ver rápidamente las gráficas de estos delitos. Narcomenudeo. Aquí vemos el comportamiento, la tendencia. Aquí los últimos dos meses está la reducción, una reducción importante que es el resultado del trabajo de las fuerzas de seguridad. Homicidios dolosos también, aunque tiene una tendencia acumulada hacia la alza, aquí hay una estabilización, pero como ya lo cité, es el único delito que tiene el Estado con un registro hacia la alza. Adelante, por favor. Robo a casa habitación, también se ve una reducción, aunque en el 2019 hubo un incremento importante, en el 2020 está la tendencia hacia la baja, también resultado del trabajo de las fuerzas encargadas del orden. El siguiente delito, la violación, también es un delito que se ha ido teniendo altas y bajas, pero se mantiene de alguna manera con una tendencia, aunque ligera, pero hacia la baja. El robo de transportistas, también un delito que va buscando o se ve la tendencia hacia la baja, inclusive en este mes de mayo y en marzo pasado no se registró ningún incidente de esta naturaleza. Adelante, por favor. Robo de vehículos, también se mantiene constante, también con una ligera tendencia hacia la baja. La que sigue, por favor. Extorsiones. Entonces, aquí la tendencia la podemos observar tomando en cuenta lo acumulado en años anteriores que va a la alza, pero si vemos los números son sumamente reducidos. Aquí nada más en febrero tuvo cuatro eventos, pero abril no hubo y ahorita en mayo solamente son dos. Los secuestros, de igual manera, un delito que tiene poca presencia aquí en el estado, en el último mes tenemos solamente uno, en marzo no hubo. Y tomando en cuenta la totalidad de delitos de alto impacto, aquí podemos observar también una tendencia hacia la baja. Estos dos últimos meses ha habido una tendencia importante hacia la baja, resultado del trabajo o de este conjunto que se hace. Tomando en consideración los homicidios dolosos por entidad federativa desde que inicia la presente administración y hasta el mes de mayo, ubicamos al estado como el primer lugar en homicidios dolosos, con cuatro mil 422 de ellos. Y considerando estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado ocupa el quinto lugar, con 69.54. Los municipios con mayor incidencia delictiva se ubicaron en 17, son 17 de ellos. Aquí están los 10, aquí vemos en los círculos amarillos los 10 que tienen la mayor cantidad de población. Y de todos ellos, cinco son donde la incidencia delictiva es mayor. Tenemos a León, a Irapuato, a Salamanca, a Celaya, son municipios donde esta incidencia es más alta. En cuanto a fuerzas de seguridad del estado, se tiene un total de 13 mil 791 elementos de policía, tres mil 600 son estatales y el resto son municipales. Hay municipios como son León, Celaya e Irapuato, que son municipios donde hay una importante incidencia delictiva, donde están concentrados una gran cantidad de policías. Aquí casi los cinco mil policías en esos tres municipios son el 42 por ciento de la fuerza que se tiene a nivel del estado actuando en esos tres municipios. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos presencia la Sedena, Semar, la Guardia Nacional, trabajando de forma coordinada con la Policía Estatal y la Policía Municipal, haciendo un total de 25 mil 262 elementos, de los cuales 21 mil 386 están desplegados en todo el territorio cubriendo las 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que está dividido el estado. Dentro de estas 10 coordinaciones ya tenemos construidas 18 cuarteles de la Guardia Nacional que el año pasado quedaron totalmente terminadas. En cuanto a aseguramientos de las fuerzas federales, estos son los números, números importantes, pero aquí quisiera resaltar cómo ha habido un incremento a través de los años. Aquí tenemos, por ejemplo, detenidos en el 18 57, en el 19 487 y en lo que va del año van 890 detenidos. Y así en todos los rubros de los aseguramientos se ve ese incremento en cuanto a aseguramientos. Por ejemplo, en armas largas se llamamos 542, pero de esas 542, 383 nada más son en este año. Tenemos armas cortas 810, 491 son solamente en este año, cartuchos 57 mil y en el presente año 29 mil. Entonces, es un año que se ha estado trabajando de manera importante coordinados con el estado y se han ido mejorando las estrategias, se ha ido mejorando la presencia de personal y la eficiencia en las tareas que se desarrollan. La que sigue, por favor. El robo de hidrocarburos, que es uno de los principales delitos en donde la delincuencia organizada funda su fortaleza económica. Bueno, aquí están los ductos que van por la parte central del estado, que coincide con el corredor industrial, que coincide con los municipios de mayor incidencia. Tenemos registrados cinco municipios donde hay la mayor cantidad de tomas clandestinas, que son Irapuato, Apaseo Alto, Salamanca, Silao y León. Hemos asegurado 230 vehículos que se dedican a esta actividad, un millón 603 mil 678 litros de combustible que se han recuperado, 44 predios asegurados y 62 personas en lo que va de este año. La que sigue, por favor. Estas son las tomas clandestinas. Aquí vemos cómo la cantidad de tomas ha ido reduciéndose, pero también la desviación volumétrica de barriles por día que se tenía de pérdida también ha ido reduciéndose. Empezamos en el 2018 con cuatro mil 591 barriles diarios que eran extraídos de los ductos y ahorita estamos en 510 barriles diarios. Y seguimos trabajando en coordinación con tanto fuerzas federales como estatales. La que sigue, por favor. En cuanto a recursos que llegan al Estado, aquí podemos ver en el FAS más de 330 millones, en el Fortasec casi los 258 millones y en el Fortamun un poquito más de cuatro mil millones de pesos. Esto va enfocado a fortalecer las estructuras de seguridad para poder seguir realizando la tarea importante en beneficio de los ciudadanos. Adicionalmente, también tenemos programas integrales, 13 programas integrales que van también coadyuvantes a la seguridad para poder hacer este trabajo integral en la sociedad de nuestro país y principalmente aquí de Guanajuato. Aquí están los 13 programas en los cuales hay 901 mil 965 beneficiarios y los recursos que llegan a través de estos programas son más de casi 10 mil 500 millones de pesos para atender a la población que está inscrita aquí en estos. La que sigue, por favor. En la atención a la emergencia sanitaria, el Estado cuenta con 56 instalaciones hospitalarias, siete son del IMSS, cuatro del IMSS Bienestar, dos del Issste, 41 del Estado y dos de Sedena. Se tiene disponibilidad ahorita en hospitalización el 59 por ciento de las camas y en terapia intensiva el 77 por ciento. Adicional a esto, se han realizado actividades por parte del Sedena, Semar y Guardia Nacional en seguridad a 20 instalaciones. Se han realizado 141 eventos de patrullaje para diferentes acciones que van vinculadas a la atención sanitaria y se tienen tres fuerzas de reacción para atención a alguna situación que requiera el Estado. La que sigue, por favor. En cuanto al auxilio a la población, se han aplicado el Plan Marina, el Plan de N3 y el Plan de la Guardia Nacional, habiendo atendido cuatro eventos en donde estuvo presente lluvia, 45 derrames químicos, nueve explosiones, 16 incendios forestales y 12 urbanos, ocho accidentes vehiculares y un ferroviario, empleando 2 mil 392 elementos y 241 vehículos. Es todo. ¿Podemos saber la cifra de cuántos integrantes de la Guardia Nacional están aquí, en este cuartel, por decirlo así? De aquí había aproximadamente tres mil hombres que pasan a la Guardia Nacional. De ahí se hace el despliegue y por cada instalación varía de 120 a 150 elementos que van a cubrir estas instalaciones. Aquí se mantiene, digamos, el personal de apoyo a toda la estructura que despliega. Aquí hay gente de los servicios, el personal que atiende la parte de mantenimiento de vehículos, que atiende la parte de abastecimiento de víveres. Entonces, aquí la mayor cantidad son de apoyo logístico, pero también está la parte operativa, que buscamos que haya una mayor presencia aquí, porque Irapuato es de los municipios que tienen unas complicaciones en delincuencia, como ya lo vimos, importante. Pero en todos los puntos fuera de esta instalación varían entre 120 y 150 hombres. Quizá que haya un poquito más, a lo mejor alrededor de 300, 350 hombres tendremos aquí, pero lo que buscamos es desde el inicio de la estrategia no es tenerlos concentrados en un punto y de ahí salir, sino tener, que así fueron las instrucciones del señor presidente, tener la presencia en todo el estado, en todos los puntos del territorio nacional para generar condiciones de seguridad que estén en el lugar donde haya alguna situación complicada. Inclusive por eso se fueron ubicando las instalaciones, en donde se tenía una importante presencia delincuencial, ahí se generó una instalación de la Guardia Nacional. Así ha sido en todos los estados y también así lo vamos a seguir haciendo, porque puede ser que dentro del análisis que se vaya haciendo o dentro del comportamiento que haya de la delincuencia habrá necesidad de crear nuevas instalaciones para tener la presencia de la Guardia Nacional en esos puntos. Entonces, eso va a seguirse analizando constantemente para poder dar cumplimiento a esa instrucción de la presencia para la disuasión de las organizaciones criminales. Gracias.